¿Qué es la representación de una ausencia? Hasta ahora el retrato siempre ha sido la representación de una ausencia, tanto en escultura, que en fotografía, que en pintura. El retrato es la representación de alguien que no está en aquel momento en el espacio. En cambio, con el arte electrónico, esta ausencia se enriquece con la presencia del espectador. Entonces pensamos que podía ser muy interesante, por primera vez, porque esto no se ha hecho nunca en España, plantear un diálogo absolutamente paritario al mismo nivel entre una colección muy especializada en arte electrónico y una colección más clásica, más heterogénea, como es la de un museo de arte moderno y contemporáneo. De ahí la posibilidad de bucear en dos fondos muy interesantes y a este punto, para ilvanar un relato que no fuese simplemente colocar una sobra en el espacio, pensamos al retrato. El retrato como género, digamos, o expresión de la creatividad humana que aparece desde el paleolítico y luego se mantiene a lo largo de toda la historia del arte, a lo largo de cualquier nueva introducción, digamos, de nuevas herramientas, nuevas técnicas, el retrato se modifica, se transforma, pero siempre está presente. Luego, si quiere, hay otro nivel de esta representación de la identidad, que es la identidad colectiva. Nosotros creemos que esta exposición puede ser una exposición muy empática, que conecte muy rápidamente con el visitante. Estamos en una época en que todos nosotros, en nuestro día a día, vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos, vivimos siempre conectados a nuestros teléfonos móviles, teléfonos que tienen unas capacidades y unas prerrogativas mucho mayores de las que tenían los ordenadores hace solo pocos años. Entonces, claro, vivimos sumergidos en este mundo tecnológico y nos esperamos también algo parecido del museo. Entonces, la posibilidad de entrar en el museo y poder tener esta relación más fluida, más empática, más instintiva con estos interfaces tecnológicos. Y por eso hemos elegido como imagen de la exposición una mano. La mano de Lugan, que es una obra fundacional del arte electrónico español, es la primera obra robótica del arte español, se creó en el 73 y es una mano de metal que cuando la toca te traslada una sensación térmica, como si fuera una mano humana. La mano, primero, es por un lado el primer tipo de retrato. Desde el paleolítico, en todas las cuevas del mundo que se han encontrado, está la silueta de los bisontes y está la mano. Nadie hace ni el retrato del rostro o de un pie. ¿Y esto por qué? Porque la mano es lo que nos distingue de los animales, lo que nos caracteriza. Y en el marco del museo, la mano, normalmente la mano barrada, es el icono del no tocar, de esta distancia casi sagrada que se mantiene entre la obra de arte y el público. En cambio, en nuestro caso, la mano dice lo contrario, dice esto es lo que podéis tocar, es algo que como que te recibe y te invita a esta interacción más fluida con las obras. Sin embargo, más allá de este diálogo amplio, sí que del conjunto de obras emergen unos ámbitos dedicados, por ejemplo, a los ojos, a las manos, a los rostros, a los cuerpos, al tema de la identidad como género o identidad colectiva. Tenemos, por ejemplo, una obra de Marie-France Beirat que alude a los castellers como identidad colectiva del pueblo catalán. De hecho, los castellers incluso se han convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos una obra de Daniel Canogar, que es un reciclaje creativo de un viejo teclado que alude a nuestra identidad colectiva en la red, a nuestra forma de ir creando nuestra identidad y ya no solo a través de una fotografía, sino a través de decenas y decenas de fotografías y de los platos que comemos y de los stories que ponemos en Instagram y de nuestras amistades y del perfil que vamos cambiando en nuestro WhatsApp. Entonces, digamos, todo el conjunto de actos absolutamente cotidianos que van conformando nuestra identidad, digamos, digital, digamos, virtual. Gracias.